Bueno amigos, de las atracciones turísticas más extremas y que usted va a disfrutar aquí en la isla de Roatán, vamos a disfrutar de Flyball con nuestros amigos de Roatán, Coral Reef. Cuéntenos, ¿cómo es esta atracción y cómo podemos disfrutar de ella? Ok, esta es una de las actividades más extremas que hay, ¿verdad? Mucha gente, hay veces antes, o sea, como viste volando ahorita, ¿verdad? Muchos lo miran y dicen, eso es difícil, pero es súper fácil, amigos. Es fácil, fácil, fácil. Más que todo, lo que se trata es de pararse bien, pararse derecho y tratar de mantener el equilibrio un poco. Yo controlo lo que es de la presión del agua desde la yesqui, ¿verdad? Desde la moto de agua. Antes de eso, ¿cuál es tu nombre? Malcom. Antes de eso, le voy a dar unas pequeñas instrucciones a Malcom aquí en la playa, para que sepa cómo pararse cuando ya vayamos allá, ¿verdad? Entonces, vea, mire, siempre la precaución es importante y seguir las instrucciones de la mejor manera, porque la seguridad de todos es primera. Y si usted viene aquí a Rodatán a disfrutar de todo lo que ofrece, usted tiene que siempre seguir las medidas de seguridad. Yo, en este caso, voy a aprender con mi amigo cómo realizar este, digamos, pre-entrenamiento para utilizarlo ya en el flyball y que usted también pueda venir acá y participar de esta actividad extrema. Ok, entonces, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a realizar ahorita? Para poderte levantar allá en el agua, ¿verdad? Para podernos parar, vamos a hacer como te vas, te vas a parar firme, ¿verdad? La rodilla firme, ¿siempre? Para poder volar. Firme, ¿no? Miren, más que listo y, bueno, como dicen, ahora la prueba de oro es realizarla. ¿Algo que nos pueda recomendar siempre a las personas e invitar a las personas a que disfruten con nosotros? Ok, miren, más que todo, lo que les recomiendo si quieren venir a hacer flyball, bueno, en primer lugar, busquenlo a nosotros, ¿verdad? Rodatán, Rodan, Luis. Nos encontramos ubicados aquí cerca del Henry Morgan. Para, después de esas instrucciones que le di a Malcolm, allá adentro le vamos a dar unos pequeños tips más para que él se pueda parar, ¿verdad? Ya cuando estemos allá adentro. Como usted puede ver, también tenemos nuestro chaleco de seguridad para que podamos disfrutar de una mejor y más segura experiencia. Así que, acompáñenme. Cuídalo. ¡Quema, quema! Tú, siempre tú. ¿A qué no puedo sacarse de mi mente? No. ¿A qué me haces enloquecer? Ni mi alma estremecer. ¿Tú quién quiero? Yo por siempre amanecer. Amanecer. ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? ¿Cuándo besas? Con el rico de los pies a la cabeza. ¿Qué tú tienes? En tus ojos. ¿Qué cuando más me miras más me antojo? Ay, mami, tú me pones, ay, no me niegues lo que más. Tú sabes lo que es cosa. Dime qué hora. Baby, espérate un poquito más. Tú sabes lo que quiero. Yo lo voy a hacer de su Dios. Mami, vas a irme loco, 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 loco. Me pone loco, pone que dice, eh, eh. Ay, 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 ay. Loco, 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 loco. Pésame, 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 pésame. Como si fuera esta noche la última vez. Cuando besas, me pone rico, me loquea la cabeza. Es que tú tienes que irme loco, solo joder. Cuando más me mira, más me antojo. Cuando te enる loco, solo joder. Vuelvo a rejar, pésame, pésame. Con el rico te lo que da, la cabeza salida.